Por ese culo caigo Esta noche pa' gozarlo Por ese culo caigo Ponda uvi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo sabes que esta noche solo va pa' largo Y otra vez me llamaste otra noche Despecha y que va a hacer Su novio esperando la respuesta yo no sé Me dijo que me quería otra vez Un felicito pa' aliviar la pena que el estrés Ella y yo somos dos y su novio tres Piensa que es el único y la caliento por el cel Otra noche más me dijiste que sin mi nada sabe igual Entre tú y yo nadie sabe na' Calla por ese culo caigo Esta noche pa' gozarlo Por ese culo caigo Ponda uvi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo sabes que esta noche solo va pa' largo Ponda uvi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo sabes que esta noche solo va pa' largo Nos juntamos sin que se entere Ya va cinco meses y no hay quien la supere La amiguita le cubre todo lo que ella quiere Son el dream team que me puede pedir De que juegue conmigo y es mejor así Nos divertimos y seguimos aquí Ese culo es natural, es nada artificial, es nada de plastic Fantastic Por ese culo caigo Ponda uvi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo sabes que esta noche solo va pa' largo Ponda uvi que tarde o temprano yo te caigo Conmigo sabes que esta noche solo va pa' largo Ponda uvi que tarde o temprano yo te caigo